hola queridas amigas muy buenas tardes es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este bello arte de las manualidades y el gis pastel esta es la figurita que vamos a trabajar el día de hoy un hermoso fiolín recuerda que es únicamente la iniciación a este hermoso arte muchas personas nos han criticado nos han dicho que le falta todavía más detalles pero en una hora no podemos hacer tanto detalle con las figuras como quisiéramos y por otra parte recuerda que este curso lo estoy compartiendo contigo para que lo trabajes con tus pequeñitos y así mismo poco a poco ellos vayan entendiendo este arte y lo vayan desarrollando por sí solos conforme va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta y se va aflojando nuestra manita vamos a ir detallando más nuestros trabajos y uno solo al observar todos los dibujos o lo que es la naturaleza cuando estamos pintando paisajes o ver de qué lado está el sol y la luz y las sombras vamos haciéndonos más observadores de las cosas y poco a poco vamos estamos implementando ya los detalles a nuestros dibujos ahorita únicamente es una iniciación para que los pequeñitos también se distraigan y aprendan este bello arte así como tú también si te gusta dibujar o las manualidades puedas seguir entendiendo y aprendiendo más este bello arte esta es la figurita que vamos a trabajar a trabajar si tienes la oportunidad de ya hacer tu trazo de manera manual o a mano alzada lo puedes hacer si no imprimes la hoja que estamos compartiendo contigo en la página de arte y manualidades mickey en el facebook lo estamos compartiendo contigo la imprimes a tamaño carta pones abajo de tu figurita un papel calca y lo puedes calcar una vez que ya tenemos trazado nuestro dibujo nos va a quedar de esta manera y vamos a empezar a trabajar recuerda que yo uso estos paquetes de 24 gises pastel como te decía también hay de 12 hay de 24 y así mismo tenemos los gises de 36 piezas yo uso este de 24 no olvides tener siempre a la mano también lo que son tus toallitas húmedas para que estés continuamente limpiando tus deditos y también recuerda que los colores que yo te doy son ideas para que tú vayas únicamente aprendiendo y le enseñes a los niños pueden así combinar los gises del color que ustedes quieran vamos a usar en esta ocasión un color rojo para poder este hacer el contorno de nuestro pajarito y vamos a utilizar un color azul pero un azul muy tenue en esta caja no vienen colores azules tenues así es que para que nosotros vamos a aprender cómo combinar y sacar un color clarito vamos a usar el color blanco que trae nuestro gis pastel que trae nuestro gis pastel para que así mismo vayamos combinando nuestros colores y vayan saliendo colorcitos más tenues aquí tengo estas barritas que venden igual en las papelerías donde te trae puro color blanco también puedes comprar de los colores que desees pero el color que más se nos termina es el color blanco y estos paquetitos los venden así entonces puedes ir guardando tu color blanco y usar estas barritas cuando quieras rellenar para que podamos sacar un azul clarito no tan intenso primero vamos a rellenar nuestra superficie con el color blanco con el color blanco todo aquí alrededor de nuestra figurita muy ligeramente estas barritas se derriten con más facilidad por más despacito que las talle uno o las o las pongas siempre saca bastantito color ya que has puesto blanco en todo el contorno este azul más clarito vamos a empezar a combinarlo para sacar un color más más tenue vamos a ponerle un poquito nada más de nuestra barrita hasta aquí vamos a ponerle con nuestro dedito vamos a empezar a difuminar para sacar un colorcito tenue un azul muy clarito y vamos poniendo así difuminamos bien con nuestro dedito y podemos poner un rosita para ir combinando aquí los colores este rosa tenue que tenemos aquí como es un violín bebé es muy importante que pongamos colores amarillitos rositas para que se vea tierna nuestra figurita ya ya aquí más abajo puedes poner el rojo únicamente para dar un poquito de sombra de este lado así recuerda entre un color y otro por más que sean tenues debes ir limpiando bien tu manita y que esté seca y entonces si empezamos ya difuminar tratando de que no se vea una raya sino que se vayan combinando los colores uno con el otro que no se vea donde termina el azul y empieza el color rosa sino que deben fundirse para que no se vea tu trabajo así todo rayado debes de aprender a fundir así de esta manera estos colores también los puedes ir combinando para sacar otras gamas de colores más adelante lo vamos a trabajar para que no te limites solamente a los colores que trae el gis pastel sino que los vayas combinando y vaya y otros colores mira que hermoso va quedando nuestro trabajo y va subiendo y bajando con el azul y con el rosa te recuerdo que no importa si te pasas del dibujo ya que nuestro dedito no es muy fino y podemos pasarnos ya que después conforme vamos pintando nuestra figura ya va cambiando y vamos borrar todo eso que que va entrando trabajamos muy bien y es el momento de soplar nuestra figurita limpiamos nuestro dedito y así es como nos queda el fondo ya de nuestro muñequito regresamos a su lugar nuestros colores y ahora si vamos a elegir un color amarillo y este colorcito mostaza para poder darle color a fiolín ya que fiolín es un pajarito de un tono muy muy pastel muy hermoso vamos a empezar con este color amarillo y empezamos a rellenar primeramente todo lo que es el fondo de nuestro muñequito todo bien alrededor de su carita y una vez que ya hemos terminado de poner el amarillo vamos a poner el color mostaza de igual forma todo aquí alrededor llevándolo un poquito hacia adentro para después poderlo difuminar junto con el amarillo vamos a poner aquí alrededor de su carita de su carita te reitero la invitación para suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amistades no olvides compartir y como te digo no es necesario que en una así como lo voy haciendo yo lo hagas tú ya que al trabajar con los peques es más difícil para ellos seguir este ritmo estos videos están subiendo a youtube y ahí los puedes ver cuantas veces quieras y estarlos repitiendo para trabajar con tus pequeñitos una vez que ya hemos puesto el color mostaza y el amarillo empezamos a difuminar llevando hacia adentro adentro hacia adentro el color mostaza difuminamos bien todo aquí la sombrita de su ojito todo aquí difuminamos que penetre bien el gis en lo que es el papel como estamos trabajando con colores más fuertes en la parte de afuera puede llegar a quedarte alguna manchita por ejemplo esta que me quedó de azul recuerda que podemos corregir todo eso después de echarle un poco de laca a nuestro trabajo y ya cuando ponemos la segunda capa ya corregimos todos esos manchoncitos que van quedando soplamos soplamos y quitamos bien el exceso limpiamos nuestro dedito porque vamos a trabajar esta parte de aquí adentro con el color blanco y y le y y una vez ya trabajamos esa parte con blanco vamos a vamos a seguir trabajando en su cuerpo únicamente esta parte de su y estas partecitas de aquí también son parte de sus patitas hasta aquí hasta sus patitas vamos a trabajar en color amarillo también y vamos a poner de color mosquitos y y y una vez que ya tenemos aquí marcado vamos a empezar a difuminar igual que hicimos con la carita y 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 con tiempo que tengas para sentarte y dedicarle tiempo de calidad a tus pequeñitos y y y y y y y y y con este vamos a empezar a trabajar lo que son las patitas y y y y y y y y Trabajamos esa patita y trabajamos la de acá. Y trabajamos la de acá. Una vez que ya tenemos esto, vamos a agarrar este color que es el color café, no el café chocolate sino el café rojizo y con este empezamos. Metiendo un poco el color hacia dentro de la patita para darle sombra. Difuminamos. Y de igual forma lo hacemos con la otra patita. Metemos el color hacia adentro. Y de igual forma difuminamos. ¡Gracias! 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 Cómo les esté saliendo, el fin es que nos sigamos ayudando, apoyando, sobre todo en esta etapa tan difícil que está viviendo, que estamos viviendo a nivel mundial. Aquí van las fotos pequeñitos de sus trabajitos que están haciendo para poder compartirlas. Veamos trabajando, vamos a trabajar con un color azul. Con el más tenue que hay. Y vamos a pintar aquí la primera línea de su ojito. Y para difuminar vamos a utilizar el color blanco. Así. 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 Y con el color negro únicamente rellenamos. Así. 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 difuminamos y soplamos ves que hermoso va a quedar cerrando forma de igual forma ahorita todos los detallitos que faltan recuerda los vamos corrigiendo pero necesitamos primero poner laca para que no se no se revuelvan los colores de igual forma aquí su piquito vamos a ponerlo la parte de arriba en color anaranjado esta parte de abajo así es como va quedando la primera etapa de nuestro pajarito y vamos a pintar de igual forma su colita en color anaranjado y de blanco la puntita esta es la primera etapa de nuestro piolín vamos a agarrar ahora y a unos 20 centímetros de distancia es recuerda no es que tengas que apretar y estarle echando tanta laca no sino que nada más es una rociada de esta forma para que selle ahí estamos sellando lo que sería la primer capa que le estamos haciendo la segunda etapa puedes volver a pintar todo desde afuera de igual forma toda la cabecita del piolín y vamos borrando imperfecciones que van quedando obviamente estas capitas ya son más leves y este ya van siendo más rápidas aquí por ejemplo ya nada más echamos una pequeña capita del color mostaza y vamos únicamente aquí empezamos a difundir y ya va quedando más sombreado es un poquito más difícil no debes tocar ya los ojitos sino únicamente empezamos a difuminar para que ya se vayan viendo diferentes los colores aquí es cuando puedes retocar nuevamente lo que son los ojitos ya para darle su terminado menos después más que más 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 Vamos a empezar a trabajar con lo que es el color negro. Y vamos a empezar a delinear lo que son los ojitos. Aquí de esta manera. Delineamos todo lo que es el ojito negro y ahora lo que es el azul. Y sacamos de aquí mismo las pestañitas. Y de igual forma aquí sacamos lo que es la cejita. Aquí de esta parte igualmente sacamos lo que es la cejita. Y empezamos a delinear igual lo que es el ojito negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Delineamos el ojito. Y vamos a trabajar este de sus cachetitos para resaltarlo. Ahorita le vamos a poner un poquito de blanco para que se vean bien sus chapitas. Aquí vamos a corregir esta parte del ojo. Ya que salió un poquito mal. No me gusta como salió. Únicamente ponemos así y le empezamos a corregir con blanco. Este blanco es como un borrador. Puedes ir corrigiendo lo que no te guste de tu dibujo. Puedes irlo corrigiendo con este. Y ya con lo que es tu laquita. Ya puedes ir corrigiendo los detalles que no te guste. Vamos a agarrar un color café. Y empezamos a trabajar en lo que es su cuerpecito. Este color casi no se ve. Vamos a buscar otro. Esto parece que ya está mejor. Esto es lo que muchas veces hace cuando le echamos mucha laca y queremos volver a pasar a otro color. Ya se patina el gis y ya no permite que trabajemos tan bien. Por eso es muy importante ir echando poquito a poco la laca. Estos lápices te ayudan perfectamente bien con tus detalles. Todo esto que tienes que detallar. De tus manitas. 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 todo bien nuestro dibujito y ya todas estas partecitas que van quedando fuera el dibujito blanco las vas borrando todo esto que te quedo fuera lo vamos borrando este gis blanco es como un borrador que nos va a servir para quitar todas las imperfecciones que te vayan quedando de tu dibujo de igual forma acá y 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 así es como vamos difuminando nuestro violín el dibujito y y y por y y y Sure ¡Suscríbete! 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 Así nos va quedando nuestra figurita y es el momento de ponerle un poquito más de lata Ponemos un poquito y dejamos secar Traté de echar un poquito más aquí en el ojito para terminar Ahora ya para poner bien ya lo que es nuestra figurita suena Felicita 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 que poca con tu mina que roben que roben que roben que roben mamá que roben el lado Esa cocecita que se oye al fondo es de Arturito él está dibujando aquí también y nos está ayudando aquí transmisión es mi pequeñito de 3 años y es una bala ese pequeño vamos a poner sus luchitas aquí y poquito a poco ya le voy a ir corrigiendo este detallito que fue del ojo que todo tiene corrección vamos a poner igual forma puntito de luz en la frente esta parte de ahí así como pusimos su sombra alrededor del ojito vamos a ponerle la lucecita aquí de igual forma vamos a tomar un color rosa muy pálido el pálido que hay más clarito y vamos a ponerle sus chapitas aquí vamos a trabajar poniéndole aquí y hacemos un piquito vamos a poner un piquito vamos a ponerle su piquito en color anaranjado y con un poquito vamos a ponerle nada más su lengüita le ponemos un poquito más de chapita vamos a ponerle color más fuertecito le ponemos un poquito de blanco aquí en el techo para hacer y aquí en las patitas un poquito de patitas lo tenemos así vamos a echar así nuestra última tapa de aceite ahora sí ponemos un poquito más recuerden que todo esto debe ser en lugares ventisos ya que vuelve un poquito más fuerte la láctima aunque es tóxica y pueden usar perfectamente bien los y este te recomiendo cuando trabajes sobre todo por el punto que saca el filo del en un lugar venido yo hago la transmisión a esta hora y no en la tarde ya que hay tranquilo no hay viento y podemos en lugares que estén perfectamente bien ventilados tanto por lo que es la y lo que es el polvo vamos a dar zulpa con el blanco todo para el fondito ya le hemos sub vamos a vamos a terminar hacia afu bien ya Ahora si no pasas, con cuidado. Limpiamos nuestras patas. ¿Cuánto me da? Limpiamos nuestras patas. Limpiamos nuestras patas. Limpiamos nuestras patas. Limpiamos nuestras patas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.